Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 comunicación hace falta acá. Pero lo primero, el primer objetivo del ejercicio sigue siendo elevación. Entonces agregamos un poquito de dificultad, pero no nos olvidemos de elevación de las piernas. ¿Estamos? Porque si no ya empezamos a empezar otra cosa y nos ayudamos de eso. ¿Listo? Repiqueteo. Cerca del cono, cerca del cono. ¡Derecha! ¿Dónde está con el defraud? Con el que ataca, con el portador. Siempre. El escudo ejerza algo de resistencia al tipo para que practiquemos el pase en el contacto. Vamos de vuelta. Repiqueteo. ¡Vamos, vamos! Repiqueteo Derecha Vamos, vamos, nos ordenamos de vuelta, vale Repiqueteo Derecha Acá juego en la espalda, ¿estamos? Un minuto, vale Bueno, corregí antes del minuto Vamos a ver cómo nos sale, repiqueteo Derecha Más profundo, después del cambio de paso más profundo Péguenle los brazos y el rodillazo acá Y jueguen acá Vamos A ver, Nachi, pero están dos manos, Nachi Derecha Eso Vamos, justo Justo quiero escucharte, dale, justo Atiente Bueno, está creyendo, vamos, vamos Muy bueno Vamos a ir siempre con el hombro y la misma pierna Más o menos ya, dale, grupo de cuatro Dos manos, dos niñas, agarramos, bicicleteamos No se tienen de cabeza No se confundan de hombro con la pierna De chico, eh Pico en el hombro, voy a cambiar el hombro Y no se deje caer, no lo deje caer Para que laburen, mis compañeros Necesito hacerlo laburar, ¿está? Entonces la bolsa la tengo que tener fuerte ¿Eh? Para que taquee y no vas al piso rápido ¿Estamos? Dale El primero El primero, primero de cada piso Adelante ¿Está? Escuchen, chico Loco Se cuidan con la bolsa, ¿está? Y ustedes van atrás, al fondo ¿Estamos, vela? Dale Dale Y ustedes van atrás, al fondo Repiqueteo, todos repiqueteando Más agachados, cuánce Que no caiga Más agachados Más agachados Fuego, pruebe, fuego Bien Dale, vuelve rápido Más agachados Más agachados Más agachados Repiqueteamos, chicos Fuerte la bolsa Fuerte, fuerte Fuerte Bien, bien 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 ahí No le suelten la bolsa, chicos Fuerte, fuerte Fuerte Sostengan más fuerte la bolsa Dale Fueba los pies Fueba los pies Fueba los pies Dale El ombligo, el ombligo Y el hombro con la pierna Eso Mejor Vamos, vamos Vamos Mueve los pies Mueve los pies Mueve los pies Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Cortito 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 Repiquetea 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 Eso, bien Dale, dale Empujamos Vamos Bien 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 Tocaron un poco más Tocaron un poco más Tocaron Chachos Quiero que estamos buscando con esto Mantengan la acción de correr No es llego Me freno Me cuesta a pie Sigo corriendo Y después lo volteo Pero miren donde lo volteé ¿Sí? En punto Miren donde lo volteé Gané la línea de ventaja con el tackle ¿Estamos? Muevo, muevo, muevo Muevo, muevo Póramo con las dos juntas Mima pierna y misma onda Vale Apartito Perfecto Mimigas Pero Siempre con las piernas afuera adelante Aquí Para tener la cadera derecha Si yo recibo acá con este seguramente ya arranque a correr entonces las piernas afuera, adelante lo mismo antes, saco las manos doy un paso y acá ya la paso pero es un paso, no arranquemos a correr es solo un paso a ver la cabeza a ver la cabeza es un paso de medio metro las posiciones las manos igual, todo lo mismo no le den profundidad, es en la misma línea tiene que estar eso, y vuelve vuelve bien, dale, perfecto vuelven del otro lado, vuelven a cambiar las piernas dale un paso, un paso un paso un paso y vuelvo llega y vuelvo a salir a revés las piernas ya está a ver la pierna es no si se pere si se pere estamos un metro alguien viene todo bien, cambiando las piernas muy bien No se mate, no se mate, no quiere cambiar la altura de la pelota, siempre a la misma altura. No se siente mucho, no se mate, 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 no se mate. un paso para adelante antes de reciclar. Firmense bien en el piso. Ahí va, bien. Bien. Bien, eh. Bien, eh. Bien, bien, bien. Bien ahí, eh. No agarren la pierna, sí, no agarren la pierna. Caburen sobre el escudo. Dale, Juárez. Fuerte, eh. Fuerte, Juárez. Ahí va, abajo. 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 Bien, coro, bien. Sigan, sigan ustedes, vení. El cuadra. El cuadra. El cuadra. El cuadra. El cuadra. El cuadra. Muy buena, eh. Muy buena, eh. Muy buena, papi. Muy bien, papi. Felicito, muy bien, felicito. Izquierda. Eso, bien. Paco, excelía. Dale del escuelo. Dale que quede un minuto, dale, dale, dale. Dale que ya está en vía. Puedo. Derecha. Bien. Muy buena, muy buena, muy buena. Bien, bien pedida. Dale flecha, dale flecha. Muy bien, ¿eh? Bien feliz, ¿eh? Bueno, listo muchachos. Es un deporte donde tenemos que jugar agazapados, ¿sí? En cualquier circunstancia. En el contacto, cuando vamos por un tackle, cuando vamos a recibir la pelota. Si yo voy a riego, soy fácil de taclear. Agazapense en sus carreras. Le van a hacer mucho más difícil a los oponentes poder taclearlo. Excelente, Diego. Está claro eso, la postura es donde arranca toda la carrera. Para correr, para pasar, para evadir, para taclear. Gracias, Diego. ¿Algo más? Vamos a llevar. Sigue así, y el chico el margen de donde me puede venir a taclear. ¿Está bien? Además de que a mí me da más potencia, y más fuerza para aguantar, el chico el margen de ese de donde me puede agarrar. Tienes claro que cambió la regla, ¿no? El tackle. Tienes claro que tengo una amarilla, van a lastimar a otros, se pueden lastimar a ustedes. ¿Eh? Cuando yo he evado, no queremos jugar al choque, queremos jugar a pelota. Pelota viva, paso en el contacto. Para lograr eso tenemos que evadir a la marca que tengo enfrente. ¿Cómo he evado? Para salir en la carrera y ganar el espacio, vení Fran. Fran me está marcando, yo quiero ganar y ganar el espacio y jugar acá. Volé al lugar. Para lograr eso, yo tengo que evadirlo. ¿Cómo he evado? Si salgo con esta pierna, salgo torcido. Algo, carrera chota, a chico cancha, le saco lugar a mi compañero. Y él me tacrea más fácil. Para evadirlo, salgo con la pierna externa y ataco con la pierna interna. Agazapado, como dice Diego, postura agazapado. Pierna interna fuerte, hombre interno fuerte. Y acá voy a jugar la espalda después. ¿Estamos? Primeros tres minutos de evasión, sin pelota, sin marca, sin nada. Van a hacer rebequeteros en el cono y le vamos a ir cantando izquierda o derecha. Dos, tres minutos así. Después agregamos proyección con la pelota y pase en el contacto. ¿Está claro? ¿Está claro? Derecho, derecho, derecho. Derecho, derecho, la rodilla ganaste espacio. Tijera. Ganaste espacio con la rodilla, Fran. Acá. Abajo, sí, vale. Tengueteo. Derecha. Este espacio, ganame acá. Tengueteo. Izquierda. Bien, bien, bien. ¿Tengueteo? Derecha. ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Sacame! ¡Bien bonito! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Derecha! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Mano rápido! ¡Reciendo bolsa! ¡Reciendo bolsa! ¡Mano rápido! ¡Paro rápido! ¡Presiento bolsa! ¡Repiqueteo! ¡Paro bolsa! ¡Presiento rápido! ¡Repiqueteo! ¡Vámonos! ¡Vamos muchachos! ¡Mismas piernas, mismo hombro! ¡Decido con qué hombro tacleo! ¡Y me acerco con esa pierna bien cerca a la bolsa! ¡Bien Cuaco! ¡Bien! ¡Dale! ¡Para bien! ¡Para la braza! ¡Sí! ¡Para bien! ¡Perfecto! ¡Estoy suelto! va a ser muy difícil, estoy separado de mis ciudades, va a ser muy difícil que pueda ganar en un rack, que pueda ganar en un gol, y que pueda avanzar en un mercado. Así que vamos a comenzar ahora, les doy un expediente que se ponen todos. Vamos a mostrar de qué manera estoy yo, mejor software, bank, de qué manera estoy necesitado mejor para el juego. ¿Cómo se juega el rugby? ¿Parado, erguido o agazzapado? ¿Y cómo nos agazzapamos? Bajando el centro de gravedad, abran las piernas en el ancho de sus hombros, abran las piernas aproximadamente en el ancho de sus hombros, agazzápense, bajen el centro de gravedad, Ahora, si estoy erguido, si encima soy alto, caramelito, fácil de taclear. Ahora, sobre todo los más altos, que están agazzapados, que se empiezan a acostumbrar a bajar el centro de gravedad, no solo para ir a un escravo, a correr agazzapado. Es muy difícil taclear a un tipo alto, potente, que está agazzapado. Si abre sus piernas para correr. Ahora, si estoy erguido, son fáciles chicos. Agazzápense, bajen el centro de gravedad, sienten que bajen el centro de gravedad. Y ahora les voy a pedir algo. ¿Dónde están parados? ¿Sobre la punta de sus pies o sobre sus talones? ¿Cómo deberían estarlo? ¿Sobre la punta de los pies? ¿Sí? Ahora, quédense acá un rato, ancho de piernas, la vista en el horizonte, y fuercen a sacar espalda. Saquen pecho. Sientan que están sacando pecho. Un tomóplato, ¿está? Júntenlos, escapulantes. Respire profundo. Cerca, cerca. Voy a poner acá atrás, para el que corta, que tiene un pase más. Así nos ponemos el fuego de vuelta. Vámonos. 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 Dale, vámonos. Vámonos. De acuerdo quién arranca. Vámonos. Cerca, cerca, cerca. ¿Qué pasó? Vámonos. Vamos Pantera. Ataca, dale. Derecho Pantera, vamo por interno. Bueno. Vamo por interno. Pantera no tío que para. Estos son 3 contra 2, si vos te mandas a Evadil, pones en riesgo la jugada. Cuando son 2 contra 2, está bien. Vamos, Justin, ataca, ataca. Bien, 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 está perfecto, está perfecto, ahí está los peros. Dale, vení más acá, vení. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Vení, vení, vamos acá. Vengan, van a ser atrás, suéntense, las dos que tienen las pelotas, sí, las pelotas de los peros. Dale, dale. Eso, bien fijado, bien, bien esperado. Muy bueno. Dale, Tommy, dale. Bien, saquen las manos, el que recibe el paso. El apoyo comprometa, si vas a ver si encuentra él o el espacio que le encontró el portador. Si me tiran pasos, yo puedo con la espalda que ganes el paso. Muchachos, muchachos, el apoyo tiene mucha más importancia acá. Porque es el que ve el espacio, ya sabe dónde está, ya cambia el ángulo a carrera y ya la pide. Corta, larga, adentro, afuera, derecha, izquierda, lo que quieran. No hace falta que se sepan el nombre. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos. ¡Vamos! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame! Se encerraron, se encerraron. Dale, defensa, puesto ya en el lugar. Defensa en el lugar ya. ¡Vos! ¡Bien, ahí está, perfecto, bien, Santi, bien, bien decidido! ¡Rápido! ¡Ya, me paro rápido! ¡Vos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, ahí va! ¡Bien, ahí va, me gusta eso, eh! ¡Falta un defensor acá! ¡Eh! ¡Falta un defensor de los que atacaron! ¡Dale! Los codos pegados al cuerpo Caigo el puntito de pie De nuevo ¿Cómo vamos a saltar más? ¿Cuál es el músculo que tiene más fuerza de todo el cuerpo? Si yo hago el movimiento cortito, ¿cuánto me voy a despegar de esto? ¿Cómo voy a buscar saltar, ganar más altura? Todo laburo de gambas y brazos Yo mido un metro setenta, Santi Te aseguro que salto más que vos No, no, no haces mal Ya estás aprendiendo Me agacho y me ayudo con los brazos Busquen este movimiento, amacarse ahí Dale Vamos Vamos ¡Venga muchachos!